El presidente de honor de la Fundación Atalaya Río Tinto, Ramón César Martínez, acompañado por el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y varios concejales del Ayuntamiento de Nerva, han comprobado la ejecución de los proyectos de mejora puestos en marcha por ambas entidades gracias al convenio marco suscrito el verano pasado. La primera parada de la visita ha tenido lugar en la sede de la sección de Educación para Personas Adultas, Sepera de la Frígole, donde los representantes de la mina han podido comprobar in situ la instalación de una nueva calefacción, que permite a los alumnos y alumnas del centro educativo disfrutar de sus clases con unas condiciones más agradables que hasta ahora lo han hecho durante la estación invernal. Hola, buenas tardes. Como ya sabía ahí, estábamos esperando la visita de representantes de la mina para ver las instalaciones que tenemos en el centro de adultos y también enseñarles nuestra nueva calefacción, que en gran parte ha sido gracias a ellos y por lo que demostramos nuestro agradecimiento, porque la verdad es que nos hacía bastante falta un sistema de calefacción diferente al que teníamos durante muchos años, que era todo a base de calentadores de barra con mucho cableado y que calentaba mucho la instalación galáctea, que es muy antigua y hacía que muchas tardes de invierno se fuera la luz. Deciros que, gracias al alcalde también, que ha hecho las acciones, pues hoy en día creo que somos el único centro de adultos de la provincia de Huelva que tiene una calefacción como la que tenemos nosotros, que muchas tardes casi hay que echaros porque estáis más a gusto aquí dentro que fuera, pero bueno, que nada, estupendo, si daros las gracias, ahora tomaremos un café para agradeceros vuestra visita y si queréis decir algo, pues es el momento. Decir que es una satisfacción para la Fundación Atalaya contribuir a que todos vosotros os encontréis mucho mejor y así el nivel de conocimientos no esté influenciado por el frío y el calor, con lo que vais a aprovechar mucho más el tiempo. Y no hay edad para aprender, hasta el final hay que, cada día, aprender algo nuevo en cualquier materia. Pues nada, ha sido un placer conoceros. La verdad es que ya hemos estado probando y viendo el tema del sistema de calefacción, que es muchísimo más eficiente para lo que es las arcas municipales, puesto que esto ha ahorrado, ha hecho que baje muchísimo la factura de la luz, también ha hecho, evidentemente, que este sistema sea mucho más eficaz, que tengamos mucha más seguridad, porque la instalación eléctrica de estos edificios, un edificio antiguo, no estaba para soportar la cantidad de calefactores que se enchufaban antes. Pero lo más importante de todo es que, bueno, que esto al final se consigue, y se consigue porque hoy en día no se concibe el que haya empresas que vengan al territorio, que se asienten al territorio, sin que cumplan una parte que se llama responsabilidad social corporativa. Hoy en día las empresas, creo que de buena fe han entendido de que, aparte de tener una licencia administrativa que les permita operar en el territorio, tienen que tener una licencia social. Así que la sociedad tiene que ver con buenos ojos que se instalen en ese territorio. Y eso, al final, se compensa a través de esto que se llama responsabilidad social corporativa. Es decir, la responsabilidad de esa empresa de comprometerse con el territorio, de comprometerse con cosas que nos vengan bien a los ciudadanos que estamos en el territorio. Esto, evidentemente, nos ha venido bien al colegio de adultos, que la educación permanente, como ya dijimos el año pasado en algunas jornadas, para el ayuntamiento y para este equipo de gobierno, que yo me honro en presidir, es importante que la gente de Nerva tenga formación y tengan, sobre todo, conciencia crítica de lo que es la realidad social que le toca vivir. Y que, bueno, esto creo que Juan Carlos, como coordinador de esto, pues lo está cumpliendo con crece. No es solamente venir a echar un rato, sino que, al final, evidentemente aquí se consiguen muchas más cosas que el venir a pasar un rato. Se consigue que, al final, la gente coopere, la gente colabore entre sí, que la gente tenga conciencia de pueblo, conciencia de la realidad social que está viviendo. Por lo tanto, nosotros, desde luego, muy contentos de que esto se haya podido conseguir, de que tenemos que seguir consiguiendo cosas, como ya he dicho muchas veces. Tenemos asegurada la calefacción, tenemos que tener asegurada, imaginar por el tema del cambio climático, el que los últimos meses que paséis aquí también estén de manera confortable con aire acondicionado. Evidentemente, hoy en día, pues a lo mejor no hay fórmulas de aire acondicionado muy eficientes, pero, bueno, también se puede suplir, y lo hablaba ahora, lo comentaba con Ramón, con el tema de que, bueno, hay que ir forzando a que las administraciones sean novedosas y que utilicen las energías alternativas, que aquí nos sobran, en esta tierra, gracias a Dios, pero quizá todavía no se lo hayan creído los que deciden este tipo de cosas no se lo hayan creído, o que ahora mismo, quizá con el Gobierno de la Nación sí, con el Ministerio de Transición Energética se lo esté empezando a creer. Tenemos que cambiar el modelo energético. Nosotros tenemos que estar de manera confortable, pero no podemos contaminar ni aumentar nuestra huella ecológica, ni, por supuesto, aumentar el efecto invernadero, que eso conlleva bastantes catástrofes. Así que, aunque parezca una simple caldera, son muchas más cosas las que hay detrás de una simple caldera. Y yo, pues, me gustaría, aparte de agradecer a todo el mundo, a la Fundación Atalaya, que siempre está dispuesta, desde que firmamos ese convenio de colaboración, a venir a este pueblo las veces que haga falta y colaborar con los proyectos que le estamos diciendo. Yo, sobre todo, hoy quería agradecerle a la concejala del área que lleva esto, que es Antonia, de servicio por el empecinamiento personal de que estas cosas se consigan. Así que yo creo que el aplauso hoy se lo debemos a Antonia, que es la que la concejala. Otro de los colectivos beneficiados en materia educativa por el convenio marco firmado con Atalaya Mainen son los alumnos matriculados en la Escuela Municipal de Idiomas, cuyos precios son muy ventajosos. Además, los alumnos aprenden idiomas con una metodología participativa, inclusiva e innovadora, centrada en las personas con el fin de que adquieran todas las capacidades necesarias para un uso práctico. Seguidamente han visitado la zona del punto, por la entrada a oeste de la localidad minera, donde se han instalado varias farolas fotovoltaicas con tecnología LED, que tienen una autonomía de hasta cinco días funcionando sin recibir radiación de luz solar. Estas farolas funcionan sin cables y su consumo eléctrico es de cero kilovatios, ya que al tratarse de farolas autónomas no necesitan energía eléctrica de la red. Se trata de la primera vez que se instala esta tecnología en Nerva, contribuyendo de esta forma a la lucha contra el cambio climático al no consumir electricidad en red. Por último, los representantes de Talayamainen han tenido oportunidad de hacer el recorrido que habitualmente realiza el microbús, que se encarga de acercar a los vecinos hasta el centro de salud Cristóbal Roncero, ubicado a la entrada de la localidad por la zona este. Hasta ahora, este servicio gratuito para los nervenses lo desempeñaba una empresa externa, cuyo coste anual para las arcas municipales era de 30.000 euros. A partir de ahora, con la adquisición de una furgoneta de nueve plazas por parte del Ayuntamiento de Nerva, se seguirá ofreciendo el mismo servicio con medios propios, sin más coste que el de su mantenimiento. El vehículo pasa por las cinco paradas de costumbre ubicadas en diferentes farriadas en horarios de 8 y media de la mañana a 12 del mediodía.